Mi hermano me recomendó una película que por el nombre no me llamó para nada la atención, pero el actor sí. Adam Sandler es un reclutador de talentos para un equipo de básquetbol. Su trabajo consiste en viajar y ubicar a los más talentosos, los que más destacan, los más rápidos para jugar en la NBA. Ser el mejor implica hacer cosas que muchos no ven. Soy Sergio García, esto es Eres. Alivia el dolor con Avimed. Presenta. Disfruta la existencia, crece tu energía, transforma tu vida. Porque Ceres, vivir con bienestar. Bienvenidos a Ceres, el podcast. Hola, gracias por vernos y también gracias por escucharnos en este nuevo episodio de Ceres. En esta película, Adam Sandler conoce a un chico español que tiene un talento impresionante y poco a poco conoceremos que no cuenta con decisión para crecer. Y tampoco ha desarrollado su inteligencia emocional, a pesar de sus habilidades. De esto puede tratar la trama de la vida. Querer logros, un mejor trabajo, cambiar el coche por uno mejor. Pero queremos que sea solo porque lo deseamos. Sin estar dispuestos a entrenar, sin ser disciplinados y mucho menos sin ser pacientes. Queremos que todo sea de repente. Muchas ocasiones vemos a personalidades exitosas y el primer sentimiento que empezamos a desarrollar es la envidia. ¿Por qué él sí y yo no? Esto sucede porque nuestra atención se fija únicamente en el resultado. Y no lo conocemos así porque un resultado es la consecuencia de tiempo, paciencia, dedicación, en resumen, de un entrenamiento. No todos están dispuestos a levantarse para correr de madrugada. No a todos les agrada la idea de cambiar el estilo de alimentación. No todos están dispuestos a tener una buena actitud en el trabajo. No todos van más allá de sus estudios. Para alcanzar tus metas, todo lo anterior y otras cosas son necesarias. Al menos necesitamos de tres básicas. Pasión, concentración y tiempo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, debes tener pasión para esto o que alguien ama con tanta pasión a otra persona? Y nos referimos a esta palabra con tanta ligereza porque no sabemos su significado. Pasión es el sentimiento tan profundo que desborda la frontera del dolor físico o psicológico. ¿Estás dispuesto a ser apasionado por lo que haces o por lo que quieres? ¿Estás comprometido a dar más allá de tus comodidades y tus fuerzas? Acrescentar tu llama, tu talento, tus metas sin quemarte no es pasión. Si te levantas cada mañana y durante todo el día lo único en lo que estás pensando es hacer música, entonces eres músico. Si te despiertas pensando en escribir y durante el día lo único que quieres es tener lápiz y papel, eso te hace un escritor. Y a esto me refiero con tu propósito. Después vendrá tu formación, donde se pone a prueba qué tanta pasión estás dispuesto a vivir. De esta forma damos pie a la concentración. Nuestro segundo punto. En nuestro proceso de querer alimentar nuestro propósito, nos vamos a topar con gente que son como bomberos. ¿Y para qué estudias tanto? ¿Y por qué lo haces? Es muy difícil. No lo vas a lograr. Estás soñando muy alto. Si prestas atención a todo este tipo de comentarios, lo único que vas a lograr es perder el objetivo que está frente a ti. Es necesario rodearte de gente que se emocione por tus sueños, que alimenten tu ánimo y que estén para ti cuando te sientas cansado. Esta es la primera forma de concentración. Esto es Ceres. ¿Dolor de cuello y espalda? ¡Avimet! ¿Dolor de huesos? ¿Dolor en las manos? ¡Avimet! ¿Dolor en las rodillas? ¿Dolor en los pies y en los tobillos? ¡Avimet! ¿Dolores en brazos y piernas? ¡Avimet! Todas las propiedades químicas naturales contenidas en los productos procesados por las abejas están contenidas en ¡Avimet! Continúa en Ceres. La otra forma de mantener tu concentración es a través de la creación de un plan. Meditar en los pasos que estás por realizar y escribirlos te recordarán por qué lo haces, por qué te esfuerzas. Trata de adelantarte a cualquier posible error y escribe las acciones para corregirlos. Toma en cuenta que un plan puede ajustarse durante el proceso. Debes mantenerte abierto a variaciones y buscar buenos consejos. Todo plan conlleva un periodo de tiempo. Este es nuestro tercer punto. A partir de este momento vamos en contra de los de repente, del sueño milagro y de los atajos. Un paso sumado al tiempo resulta una trayectoria lograda. Celebra los pequeños logros. Esto te ayudará a que disfrutes el proceso, a que disfrutes el tiempo de espera. No te puedo decir cuánto tiempo te llevará lograrlo, ni que el camino es completamente lineal. Pero sí te puedo invitar a que tomes el reto. Esto es Ceres. Nunca hemos logrado salir de nuestra zona de confort, porque déjame decirte que eso nunca va a pasar. Lo que sucede es hacer más grande nuestra zona de confort al adquirir conocimientos, al superar miedos, al desarrollar habilidades y adquirir experiencia. Crecer nuestra zona de confort nos enseña que los de repente no existen. En este partido de básquetbol, cada canasta y cada juego ganado representa pasión, concentración y tiempo. ¿Cómo quieres que sea tu juego? Soy Sergio García y esto fue Ceres. Continúa en Ceres. Aplicando Avimed Crema. Dale play a todos los programas en Spotify y YouTube para disfrutar de más consejos para tu bienestar. Gracias por ser parte de Ceres, el podcast.